Estamos ofreciendo la tercera dosis a las personas de más de 70 años que hayan cumplido seis meses después de la segunda dosis. Estas personas pueden aplicarse la vacuna que deseen, de las que haya disponibles. Y las personas que han tenido un evento de trasplante pueden vacunarse al mes de la última dosis de vacuna. Ya estamos aplicando en todo el departamento con esos esquemas. Presentarse a cualquiera de los lugares de vacunación que hay en Cali o en cualquiera de los municipios del departamento con su carnet a los seis meses de la segunda dosis de vacuna a los mayores de 70 años y al mes de la segunda dosis las personas trasplantadas.